Buenos días, el nombre es Núñez Pacundo, soy el médico radiólogo, jefe de servicio del área de imágenes. Este es un tomógrafo que lo estamos inaugurando en el día de hoy. Es un tomógrafo de última generación, de la marca Canon. Es de seis cortes. La verdad que estamos, como contaba el intento recién, en un día histórico. Estamos muy contentos, ya que vamos a poder contar con este tipo de tecnología en el día de hoy. Y en adelante. Bueno, este es un equipo, realmente de última generación, como habíamos hablado antes. Y que nos va a permitir hacer todo tipo de estudios, ya sean pacientes de la guardia, internados, pacientes de terapia. Y no solamente los pacientes de nuestro hospital, sino aquellos en forma ambulatoria para toda la comunidad de Partido de Salto y regiones alrededor. Así que, bueno, este tomógrafo es rápido, es moderno. Nos va a permitir hacer una buena calidad de imágenes en estudio. Nos va a permitir hacer un estudio completo, una evaluación completa de lo que es de la cabeza hasta los pies. Permite hacer reconstrucciones 3D. Nos permite hacer una navegación virtual. Estudiar determinado tipo de patologías dentro del organismo. Así que, la verdad, muy contentos, muy emocionados. Y bueno, contar con este tipo de tecnología nos va a venir muy bien. Y por sobre todo, a la comunidad de los pacientes acá de Salto, no dirigirse a otros efectores que antes no teníamos. Por ejemplo, tendrían que dirigirse hacia otras localidades, salir en ambulancia, pacientes que teníamos acá en el hospital. Y hoy en día vamos a poder hacer este tipo de estudio, haciendo una buena calidad en imagen, un buen diagnóstico para un buen tratamiento oportuno. Así que le agradezco a todas las autoridades en el día de hoy. Bueno, gracias por todo, por todo el apoyo y por todo el trabajo del día a día. A seguir creciendo y bueno, gracias por todo. Ya dijimos, pero contar un poco. La verdad que felicitar en primer lugar al Intendente y a todo su equipo, a todo el Gabinete de la Municipalidad, a todo el equipo de salud, a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es muy simbólico estar acá en el hospital en este momento, en plena pandemia, pero también en pleno proceso de vacunación. En el caso mío, soy el Secretario de Municipios de la Nación, pertenezco al Ministerio del Interior, que encabeza Aguado de Pedro. Y que el año pasado, el Ministro decidió crear un programa que se llama Municipios de Pie. Porque cuando llegamos a la gestión, nos encontramos que los fondos del Ministerio del Interior, que se giraban para municipios, se utilizaban en gran medida para juegos de plaza y compra de luces LED. Que no quiere decir que esté mal, pero eran decisiones que iban atadas y que eran parecidas a como cuando se tomaba la decisión de bajar el Ministerio de Salud a Secretaría o se prometían construir 3.000 jardines que después no se construían. Entendíamos que de esa manera no se ponían en valor ciertas gestiones que había que poner en valor. Por eso se creó esta herramienta, que viene a fortalecer las gestiones municipales, pero fundamentalmente a construir soluciones y para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los distritos, en trabajo en conjunto con el Intendente y con el equipo de la Municipalidad. Allá por los últimos meses del año pasado nos reunimos con el Intendente y él inmediatamente no dudó y dijo mi pueblo necesita un tomógrafo, hoy tengo miles de vecinos que se trasladan cuando tienen un accidente, cuando tienen que hacerse una tomografía a otras localidades, yo quiero mejorar y potenciar aún más el servicio de salud, tengo un hospital municipal y necesito realizar una fuerte inversión que no lo puedo hacer si no tengo la asistencia del Estado Nacional. Bueno, como indica el Presidente, en línea con lo que trabajamos con el Gobernador, rápidamente firmamos el convenio y el Intendente inició el proceso de compra que hoy permite que Salto pase a tener un tomógrafo que es mejor calidad de atención, mejores prestaciones, pero fundamentalmente más y mejor salud para cada uno de los vecinos y vecinas. Estamos en una pandemia, segunda ola, la Provincia de Buenos Aires y todos no lo estamos pasando para nada bien. ¿Están preparados para afrontar esta ola, la Provincia? La realidad es que eso lo va contestando siempre el Ministro de Salud de la Provincia y la Ministra de Salud de la Nación, pero nosotros como gobierno, como gobierno nacional y como gobierno provincial, nos fuimos poniendo varios hitos. El primero de los hitos del año pasado fue para cuidarnos mientras ganábamos tiempo para reforzar el sistema de salud. A mí me tocó ver, con cada uno y cada una de las intendentes e intendentas, cómo el esfuerzo del Estado Nacional, el esfuerzo de muchos estados provinciales y de muchos municipios, se utilizaba para reforzar ese sistema de salud, para reforzar ese sistema de salud, para dotar mayor cantidad de camas y demás. Después el segundo hito tuvo que ver con llegar al proceso de vacunación. Un proceso de vacunación que fue muy atacado por la oposición y que nosotros, en cada momento que podíamos, decíamos que era muy importante el proceso de inscripción de vacunación porque la vacuna iba a llegar y cada uno de los vecinos y vecinas se iban a poder vacunar, que es lo que está ocurriendo hoy día a día. Es fundamental, el sistema está preparado, pero también en muchos municipios se están viendo los casos y la suba de casos de esta segunda ola, o sea, la segunda ola hoy está, pero nosotros lo que también tenemos que poner mucha energía es que avance el proceso de vacunación. Y en eso no tengo una duda en que tanto el Presidente como el Gobernador, y en este caso como el Intendente de Salto, todas las decisiones que toman son en función de cuidar la vida de cada uno de los vecinos y las vecinas. Intendente, un día muy especial. Muchas emociones para la ciudad, muchas emociones para usted también. ¿Qué nos puede decir en un momento tan, pero tan especial? Me imagino... Sí, es un hecho histórico esto. Un hecho histórico para Salto y es un hecho histórico para el pueblo de Salto. Yo, ya un poco lo marqué, que tengamos un tomógrafo de alta tecnología como el que tenemos y la ayuda que hemos tenido para que esto sea una realidad. Como dijo Abelino, que la gente no se traslade a ningún lado y que pueda tener su tomografía acá y que estemos más cómodos y que nos sintamos muy bien, mejor, y privilegiar la salud, que es lo primero que tenemos que privilegiar conjuntamente con la economía. Yo no digo que no, pero la salud es prioritaria. Y estamos privilegiando las dos cosas. Y vamos a hacer... Por eso le pedí mucha fuerza al presidente y le pedí mucha fuerza al gobernador para que la cosa se maneje de la mejor manera posible. Por eso estoy contento, contento emotivo, muy contento, muy, muy contento. Contentísimo. Muy bueno. Camilo, querimos algo que no hay un poquito con vos, pero la emoción es tu cara. Sí, la verdad que estamos muy emocionados. Creo que los que gestaron estos hospitales desde un principio sufrieron lo que es trasladarse de manera permanente de cara a todos los ciudadanos de Salto y hoy tener un tomógrafo de alta complejidad en consonancia con una política que está llevando adelante el Ministerio del Interior. La voluntad que ha puesto el cura, que la verdad que me emociona, ¿no? Porque se ha trabajado muchísimo y los diputados y senadores que han acompañado y concejales este momento. Así que no hay mucho más que agregar a todo lo que nos escuchan decir todos los días con respecto a la pandemia, que es mucho. A veces las palabras sobran, necesitamos más cuidados. Y agradecer a todos los que están acá presentes, que hicieron que esto sea posible y a ustedes, que nos acompañan todos los días. ¿Fermina? No sé si tenés alguna palabra. No, no. Muy contenta también. Y acá acompañando a todas las autoridades, agradeciendo que vinieron y el trabajo conjunto de la provincia, de la Nación y del municipio, que todos juntos se pueden lograr cosas geniales como esta, que es, como dijo el Intendente, un momento histórico. Así que acompañando y muy contenta. Fernanda, bueno, sos una de las diputadas que más visita nuestra ciudad. Bueno, ¿qué nos podés decir de esta inauguración? No, no. No más que agregar lo que decían los compañeros con anterioridad, que es el trabajo en conjunto entre el municipio, la provincia y la Nación. Cuando hay funcionarios al frente que escuchan, que caminan, que acompañan a los Intendentes, trae buenos resultados. Esos son los que venimos haciendo. Así que desde mi lugar, acompañando y festejando esta noticia para todos los vecinos. Recién los que me antecedieron en la palabra hablaban y ustedes preguntaban si teníamos un sistema sanitario en capacidad, digamos, de abordar lo que es esta situación de pandemia. Ningún sistema sanitario del mundo estaba en condiciones, digamos, de abordar esta catástrofe sanitaria. Lo real y la dimensión más tangible que uno ve es que hay un Estado nacional, un Estado provincial, que bueno, que en este caso está dotando y fortaleciendo el sistema sanitario. En este caso, una inversión de más de 16 millones de pesos que hace realidad que este tomógrafo de alta complejidad hoy llegue para estar al servicio de los vecinos de Salto. La verdad que es un día de emociones y en consonancia con la línea y la definición política de nuestro Estado nacional, de nuestro presidente Alberto Fernández, de nuestro gobernador Axel Kicillof, quien ha también contribuido enormemente a generar esta gran campaña de vacunación, gestionando en primera persona el conseguir las vacunas para los argentinos en general, no solamente para los bonaerenses. Como bonaerenses hoy tenemos el orgullo de decir que este año, que nosotros llamamos el año de la campaña de vacunación, llevamos inoculados a 2.200.000 bonaerenses y bueno, la verdad que sigue siendo nuestro eje principal seguir inmunizando a nuestros vecinos para su cuidado de la salud prioritariamente y también preocupados por la economía, también preocupados por la educación, siempre esas dimensiones están presentes en nuestra plataforma de gobierno, pero hoy claramente priorizando la vida y la salud de nuestros compatriotas. Yo sé que usted no es su área salud, ¿no? Pero desgraciadamente en la provincia hay un déficit de salud en la provincia de Buenos Aires, tanto en los hospitales como en lo privado. ¿Se está trabajando desde el gobierno? Bueno, es de público conocimiento que nuestro gobernador Axel Kicillof decidió desde el día 1 de la pandemia dotar y fortalecer a todo el sistema sanitario, todos sabemos el gran esfuerzo económico que significó para toda la provincia de Buenos Aires hoy tener un sistema sanitario fortalecido que ha permitido, a pesar de en este momento una curva ascendente de contagios, absorber toda la capacidad para dar la atención médica a cada una de las personas que han contraído lamentablemente esta enfermedad y han requerido ese servicio. Hoy es muy importante, como decimos, agudizar los cuidados porque sabemos que estamos en una segunda ola, sabemos que estamos en un momento de ascenso de la curva y en ese sentido tenemos que contribuir para que el sistema no colapse. Agustina, no, perdón, una pregunta. Con respecto a los proyectos de la hidrodía, en esta época de pandemia donde se necesita tanto trabajar, ¿cómo anda eso? Te agradezco muchísimo que me lo preguntes, la verdad es que estamos atravesados por muchísimas urgencias y a veces también nos distraen, lo digo en buenos términos, de algunas cuestiones que son medulares y trascendentales, que van a seguramente trascender a esta cuestión, digamos, de emergencia sanitaria, así lo deseamos también. Este es un tema que, bueno, próximamente vamos a tener novedades porque sabemos que el 26 de abril se reúne el Consejo Federal y en este sentido muy expectante. Nosotros hemos tenido un planteo muy contundente en virtud de poder hacer de alguna manera reflexionar a nuestro Ejecutivo Nacional de revisar o rever los términos del Decreto 949, que para contarle a los que no saben, consiste en prorrogar los mismos términos que está hecha hasta ahora, la licitación que es una concesión de obra pública por peaje que se hace a dos empresas privadas, una de capital extranjero. Esto implica muchísimas cuestiones muy adversas para la Argentina, es el renunciamiento a muchas cuestiones que nosotros creemos, y estoy segura que el Presidente también lo cree, por eso había anunciado en agosto del año pasado la creación de una empresa estatal. Así que creo que en este sentido brindar el apoyo a todos aquellos que tengan hoy los lugares de decisión para realmente retroceder en el curso que se están llevando las cosas y volver a la idea de la Administradora Federal con la coparticipación de las provincias, parte de la hidrovía, y fundamentalmente saber que esto no es una cuestión ni de siete provincias, sino de todos los argentinos. Es soberanía nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!